Se oye rojero un carrazo Negro y el gran nacional Manejando a su lado Un marquis que hace volar Son dos gallos muy valientes Que ahorita voy a nombrar Rodolfo y Javier se llaman Los que voy a presentar Son dos muchachos alegres Y no se saben rajar Haciendo billetes verdes Millones saben ganar En el presidio se hallaron Estos dos grandes amigos Por un hijo de Rodolfo También con padres queridos Todos se cuidan la vida Todos se hallaran dormidos Cuando se hallan de parranda Dos o tres días va a durar Porque estos gallos no duermen Y no paran de tomar Con la banda sinaloense Corridos van a tocar Rodolfo y Javier Dos gallos Bastante muy decididos Siempre andan muy bien armados Y son muy buenos pa'l tiro Nunca quieran traicionarlos Traidores sé que les digo Ya con esta me despido Ya me voy a retirar El corrido de dos gallos Que son la carta cabal Que Rodolfo y Javier Dos hombres a todo dar Música 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 Gracias por ver el video.